Hola opositores, os vais a presentar a una oposición y habéis adquirido el temario completo para garantizaros la mejor preparación. Tenéis acceso a cientos de páginas de teoría y preguntas que, sin duda, os van a conducir al éxito. Pero, ¿qué pasa si hay actualizaciones en el temario? O si deseáis realizar los test una y otra vez con el orden cambiado. O si necesitáis hablar con otros opositores sobre la disciplina que estáis estudiando. Por eso, en Editorial Más tenemos disponible el Curso Oro, nuestra plataforma virtual especializada que nos sirve como vehículo de comunicación con el opositor y como biblioteca de recursos de ayuda al estudio. Y lo más importante, es gratis con el temario completo o el paquete ahorro de una categoría. ¿Tenéis los volúmenes necesarios para acceder al Curso Oro de vuestra especialidad? Sí, pues vamos a ello. Lo primero que tenéis que hacer, si es que todavía no lo habéis hecho, es registraros en nuestra web. Para ello, debéis acceder a la zona de registro y rellenar con vuestros datos los campos obligatorios. Como mínimo, también tendréis que aceptar nuestra política de privacidad y nuestras condiciones generales. Pero si marcáis la opción anterior, os aseguraréis de no perderos ningún dato que os pueda interesar. ¿Y ya estáis dentro? Si miráis en vuestro correo, encontraréis nuestro email de bienvenida. Ahora, para acceder a vuestra cuenta, solo tenéis que entrar en la web de Mac y en la esquina superior derecha pulsar el icono de Mi cuenta. Si no estáis logueados, simplemente tendréis que introducir vuestro usuario y contraseña una vez más. Una vez estéis dentro, tenéis que entrar a vuestro perfil y seleccionar la pestaña Mi biblioteca. Aquí encontraréis un campo en blanco que hay que rellenar con los códigos de los libros. Es el momento de ir a por los libros físicos y localizar en las páginas finales un código alfanumérico por libro. ¿Habéis registrado uno de los libros página por página y el código no aparece? Probablemente se trate de un fallo de impresión. Para poder corregir el error, por favor, escribidnos a nuestro formulario de atención al cliente y lo solucionaremos lo antes posible. Si todo está en orden, introducid los códigos uno a uno y pulsad Validar código tras cada uno. Por cada código aceptado, se os añadirá un libro a la estantería virtual de vuestra biblioteca. Cuando en ella aparezcan todos los libros necesarios para desbloquear el acceso a un curso oro, os saltará un mensaje felicitándoos e indicándoos a dónde debéis ir a continuación para visitar vuestro curso oro. Por último, solo tenéis que entrar en la pestaña Servicios más y pulsar en acceder. Bienvenidos a vuestro curso oro opositores. Aprovechad esta oportunidad de combinar formación en papel y digital para garantizaros la preparación más completa de cara a vuestra futura plaza. Activad vuestro curso oro y dejad que os acompañemos durante todo el camino de vuestra oposición.